Sigue la cumbre A esta hora está llamando a mi gen, el mundo encuentro otra vez Sé que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarle saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo como soy No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es mi corte y tú ya no me importas Cumbia, cumbia, cumbia Guarindo mix, rocosa Sabor A esta hora está llamando a mi gen, el mundo encuentro otra vez Dice que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarte saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es mi corte y tú ya no me importas Eléctor Monero, DJ Saludos ¡Buenito mix! Saludos No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y yo ya no me importa Presabor Presabor